¡Luna TV con el Pueblo! ¡Luna TV con el Pueblo! Entrevista y comentarios, farándulas, concursos y espectáculos y mucho más. Noticias, informaciones, ¡Luna TV! ¡Luna TV con el Pueblo! ¡Luna TV con el Pueblo! ¡Luna TV con el Pueblo! ¡Peter! Ahí está el negro Peter, era necesario. Me cansé de decirle, parece como un niño malcriado. Venga, entre al ser. Ahora él tiene frío y quiere que nosotros nos sacrifiquemos con el aire. ¡Estese tranquilo! Porque el aire está muy frío, pero... ¡Dios mío! Esto es en vivo, esto es en vivo. Por eso es que a este programa le gusta a tanta gente. Porque somos diferentes. Gracias al Torito por vernos cada noche. Donde quiera que él está, él ve a Luna con el Pueblo. Así que Torito, te queremos. Que le encanta la programación de Luna TV, Canal 53. Exactamente de Luna, sí. Y a mí me encanta. Espectacular a esta hora, espectacular. Saludos, saludos, gente buena. Aquí estamos. Costumbre ya a esta hora, reencontrarnos con todos ustedes. Luego de una jornada intensa, usted llega a su casa tranquilo, como dice Arelis, a descansar, a estar con la familia. Enciende el televisor. Si ya cenó, se acuesta en la cama, el que tiene el televisor en la habitación, a ver Luna con el Pueblo. Primero hay que bañarse. Qué gusto. Primero hay que bañarse. Claro, porque antes de cenar hay que darse un buen baño porque los calores están insoportables. Saludos, buenas noches a todos esos amigos televidentes que siempre están ahí con nosotros, al equipo completo de entrada. Quiero agradecer a la Asociación de Ciegos de esta ciudad de Santiago que esta tarde y parte de la noche me invitaron a la juramentación para que usted vea donde llega, porque hay muchas personas que piensan que la discapacidad te puede impedir hacer algo que tú quieras en tu vida. Y hoy se estuvieron graduando más de 35 ciegos, profesores, locutores. En diferentes áreas. En diferentes áreas. Y la pasé muy bien. En verdad, les agradezco la invitación y les exhorto a todos los discapacitados, no solamente los ciegos. Personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Tú sabes una cosa, que a los ciegos no les gusta que le digan discapacitados. No, no, no. No, 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 pero a ninguna persona se le llama. Ni novidente tampoco. Ni novidente. Ni novidente tampoco. Yo soy ciego y soy ciego. Pero es que es persona con alguna discapacidad. No discapacitado. Con alguna discapacidad. Ellos no les gusta tampoco. Dice ella, nosotros somos ciegos y sabemos que somos ciegos y somos conscientes. Sí, pero ellos son ciegos, pero a ellos le gusta que le llame incluso asociación de ciego, de cibao, así sí, pero que a la hora de tú hablar no puedes referirte como un discapacitado. Un discapacitado. Ahora, ahora entendí su punto de vista. Entonces, si no persona con alguna discapacidad. Sí, pero yo quise haber dicho que no hay ningún tipo de incapacidad en ellos, en ellos, exactamente. Y la pasamos de maravilla, ellos gozando, recibiendo pergaminos y cuantas cosas de reconocimiento. Muy felices. Yo conozco muy bien a la asociación, yo me siento parte de la asociación. Tengo muchos amigos allá, colegas, que estudiamos junto periodismo en la universidad. Y tengo muchos amigos. Vi las imágenes hoy de la graduación y me alegró muchísimo también cuando vi. No lo vi a usted, pero sí vi varias imágenes. Estudié ahí de temprano, de las cinco. Varias imágenes y eso me llena de mucha alegría. Así que qué bueno que usted estuvo por allá y pudo contagiarse de esa buena vibra. Así es, así es. De esta institución. Enhorabuena para ellos, felicidades. Aquí estamos con el contenido del día de hoy, luego de los saludos protocolares. O parte del introito, diría Rafa Calderón. Comenzamos con los temas que son importantes. Arranque entonces. Ha creado revuelo en nuestro país. La imagen juvenil. ¡Ay, bomba! De la ex vicepresidenta de la República. La imagen copiada. La imagen copiada. Pero usted tiene maldad. La imagen copiada. Usted tiene algo en contra de Margot. No, no, que fue copiada la imagen. Margarita Cedeño de Fernández. Hay un photoshop ahí. Aparte de que ella está en una dieta. El photoshop es para usarlo. Una dieta estricta. La keto. Alguien escribió en un tuit. Ya se está preparando porque viene el país y la artista por el cual ella ha dado siempre la vida. Ay, ay, ay. Chayanne. Chayanne. Alguien publicó y yo me reía mucho. Y también. Usted también estaba preparado con la fusta en la mano. No, 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 no. Dije eso. Ustedes saben que ha quedado revuelo porque comienzan a comparar ese estilismo con el de Kamala Harris. Exactamente. La vicepresidenta de Estados Unidos. Pero hay que copiar de los grandes, de los más grandes. Y además es un estilo y donde Kamala comprobenden. Exacto. Exacto también. Y si hay un estilismo que dio resultado, que dio resultado, claro, son estilismos, son estilos de fotos. Ahora, lo que ella debió de haber cogido de Kamala Harris no era el pose, ni su oficio, ni esas cosas, sino la inteligencia que tiene Kamala, que ella lamentablemente no la tiene. Llegar a donde llegó Margarita Cedeño de Fernández porque es una mujer bruta, con falta de talento, con falta de inteligencia. No, porque, porque, bueno. Lo primero que tiene, oiga, espérese, 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 espérese. Tiene personalidad de ella, claro. No tuvo que utilizar. No estamos hablando de posibilidades. Mañas, lo primero, Mañas. Margarita Cedeño de Fernández. Para llegar a donde, para llegar a donde, explíqueme. Para llegar a donde. A ser vicepresidenta de la República dos veces. Eso porque el presidente, por el presidente. En un partido lleno de mujeres y de machos. Machos alfa todos. Por el presidente. Pequeños caciques. Venía de ser primera dama. No solo primera dama, mire, 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 mire. Lo primero es que hay que estar en el lugar adecuado, correcto, en el momento correcto. Margarita viene de ser, de estar al lado de Leónel Fernández. Y si él la eligió, es también por algo, porque Leónel. Claro, un hombre inteligente de luces. Bueno, yo para no hablar más de ese tema. ¿Cómo que para, pero yo no he hablado de ese tema? No, pero soy yo, soy yo, para que usted siga. Ah, ok, usted. Las veces que la he visto que ella ha tenido la oportunidad de expresarse al país como precandidata por el partido de la liberación dominicana, noto que es una persona hueca y la comparo con el pasado candidato del PLD que le pusieron el PENCO. La puedes comparar con Hipólito también. También la comparo con, igual, igual, la pongo en el grupo de Hipólito. No, 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 usted me disculpa. Siempre lo mismo, sí, sí, sí. Pero eso sería una ofensa. No, 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 estoy diciendo la verdad. No, 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 no. No tiene un discurso que usted diga, oh, Dios mío, pero qué, ay, no están haciendo, no hacen nada, yo si llego. No, 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 no. Yo, de verdad, que no estoy de acuerdo con su postura, con su posición. Realmente, comparar a Margarita Cedeño de Fernández. Con una persona hueca. Ay, vengo otra vez con el de Fernández, perdón. Margarita Cedeño. Margarita Cedeño. No, no, lo que pasa es que la acostumbre. ¿Cuántos años pasamos diciéndole de Fernández? Desde el 2002 hasta la fecha. 20 años. Comparar a Margarita Cedeño o decir que tiene la cabeza hueca, yo entiendo que es hasta una falta de respeto. Porque Margarita es una mujer, bueno, primero Margarita conecta mucho con la gente porque, como dicen, la realidad, nosotros no podemos alejarnos de ella porque quizás tengamos simpatía por otro candidato o por otro partido. Nunca la he visto donde hayan miles de personas a ella dirigiéndose a ese público, yo nunca la he visto. Ay, pero yo sí, Vite. ¿Dónde? Bastante veces en el Arena del Cibar, una actividad que ella estuvo ahí y estuvo repleto de mujeres de todo el país. Una actividad en donde Margarita les habló a las mujeres y fue una actividad muy importante porque les habló del crecimiento, del respeto. Yo recuerdo. Emprendimiento, mire, emprendimiento. Margarita Cedeño, Margarita Cedeño, y mire que yo nunca he simpatizado por ella, políticamente nunca he simpatizado por ella, pero yo no me puedo cegar ante la realidad. Lo primero es que es una mujer preparada, una mujer preparada. Muy hábil. Ha sido una mujer de Estado. Claro. Primera dama de la República en dos oportunidades. No, eso sí, eso no se le puede quitar. Y en dos oportunidades vicepresidente de la República. Usted no puede venir aquí a decir que Margarita tiene la cabeza hueca. Claro, claro. Usted no le gusta el discurso de Margarita, que Margarita no sea de sus afectos, de su cariño. No, eso es otra cosa, pero se ve aniñada. Póngame la foto de nuevo, por favor. ¿Qué significa la mano? Es el número para votar por ella. Es para votar por ella. Ella es la número cinco. En las internas del PN del 16 de octubre. Ella es la cinco. Ella es la número cinco. Sí, es la cinco. Recuerde que es alfabéticamente. La gente vota, sí. Es alfabéticamente, hay unos cinco. La gente vota para la cinco. Los cinco candidatos del PLD, y ella es la número cinco. Pero entonces, es alfabéticamente. Margarita. Por ejemplo, Abel. Porque Abel es el cuatro. Entonces, Abel. Hay otros. Debió de ser el primero. ¿O sería por apellido? No, porque si es. Cedeño, Cedeño es lo primero. No, no sé. Entonces, sería por el orden en que se inscribieron. Eso yo entiendo. Por el orden en que se inscribieron. Eso se hizo, creo que a través de un consenso entre los miembros, entre el comité político. No, 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 creo que se asimó. Creo que fue así. ¿Qué número es Abel? El cuatro. El cuatro. Ah, no, no puede ser, porque Abel Martínez, Margarita Cedeño. No, es que lo que pasa es que llegaron a un acuerdo de buscar lo de mayor relevancia, que son ellos dos. Al final. Y los otros cuatro, sí, dejarlo ahí. No, no, porque ellos están al final de la lista. Al final, eso digo, al final. Que brille los otros. Primero los otros, que yo no sé cuáles son. Con relación a esa imagen así, bien fresca, porque yo no sé si llamarle juvenil, yo le llamaría fresca. La pusieron otra vez. Que la pongan, señora. Póngale la foto. De Margarita Cedeño. Pero la verdad es que está bien. No, no se ve bien. Margarita está preciosa, está preciosa. Está bella y es ella. De verdad que sí. Pero todos sabemos que Margarita no está así actualmente. No. Todos sabemos que esa es una foto que está muy trabajada. Yo decía que... Ella está delgada, Areli, si no la has visto últimamente. Ella está delgada, no. Ella ha bajado un poco de peso, pero delgada no está, Margarita. Para como ella estaba, mire. No, 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 pero a como ella está no se le llama delgado. Ella ha bajado de peso, pero delgada no está. Sí, sí, sí. Entonces... Yo no diría flaca. Es delgada en comparación a su peso anterior. Sí. Ha bajado unas libras. Ha bajado unas 10 libras, según se le puede... Entonces, yo entiendo que la gente, la gente, sobre todo aquí los dominicanos, todavía están como que apostando a la madurez antes que a la juventud. Esa es mi percepción. Ella quiso refrescar su imagen y se pasó entonces, según su punto de vista. Pero entiendo exactamente que como que exageró un poco, pero está bellísima porque a mí me encanta esa nueva imagen de Margarita. Ahora bien, al pueblo en general, ¿qué le gustaría? La gente quiere ver una figura más madura para elegirlo, para su candidato o candidata, para representarlo como presidente o como candidato. Dijeron lo mismo de Abinader, porque a Abinader lo pusieron muy estilizado en la campaña pasada, muy flaquito, muy jovencito, muy esbelto. No, no, yo no lo dije. A ella por eso no le dicen nada. A ella por eso no le dicen nada. Sí, sí, sí. En las elecciones pasadas parecía un galán de telenovela. Y un porte, Sastre, siempre bien vestido. Y como ella vio el éxito de Luis, dije, ese es lo que yo voy a seguir. Yo voy a ponerme así como una modelito. Pero la están comparando con Kamala Harris. ¿Cómo la van a comparar con Luis Abinader? Ella mira, la están comparando. Claro, muchísimo ajeno. Usted tiene Abinader como lo máximo en la galaxia política de la República Dominicana. Cuando Georgina comenzó, que era una tipa esbelta, elegante, así ella parece, ¿por qué no? Ahora la metió, la arrastró a la farándula a usted ahora, Margarita. Ay, Dios mío. La arrastró por el lodo y la llevó a la farándula. Maneje su envidia. 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 Ese nivel de envidia usted tiene que manejar lo mejor. Peter, si usted fuera soltero, yo le dijera, enamore a Margarita. O usted le dijera, está enamorado. Está enamorado. Ay, pero qué, qué dignito. Hasta brilla el labio tiene. Hasta labial le pusieron, ahí tiene un brillito en los labios. Sí, pero eso fue en el 2016. Cuando eso, él tenía aproximadamente seis años menos. Exacto. Ahora no está así, ni cuando salga, poco cabello le queda. El que pasa por el poder en este país, lo primero que se le queda es el cabello y otras cosas. ¿Cómo que otras cosas? No, no se le va porque hay algunos que piensan tanto en los problemas del país y en los problemas de él y de su familia. De cómo hacer, como Luis no tiene problemas, como tiene todos sus problemas resueltos. Ajá. Por ahí ya él no va a tener, ya es esta parte. Y ese dolor de cabeza de Gloria Reyes. Pero, pero. Votando dinero con los planes, supérate de asistencia social. Espera eso, porque usted viene ahora aquí. Con el lío que tiene Macarrulla, con esta cámara de cuentas, sacando todo lo que hizo Jan Alain. Y las compañías de Macarrulla participando en la conducción de la cárcel. Es que eso no son problemas de él. Sí, son problemas de él. Todo el que haya cometido algo va a pagarlo. El que nombra a los funcionarios en el gobierno es el presidente. Si están bajo su responsabilidad. Pero también lo ha dicho muy claro. Pero también lo ha dicho muy claro. Quien meta la mano, oígame. Quien meta la mano, quien meta la mano, va a pagarlo. Quien haga algo indebido, va a pagarlo. Uno tiene que ver con esa vaina y que yo lo puse ahí. Compañero, es que nadie está hablando de que si él lo va a someter o no. Yo le estoy hablando de por qué va a salir con pocos cabellos cuando Luis se acuesta a dormir. Y se recuerda que él nombró a Nenei Cabrera. Hermano, pero vamos para dos años. En los programas especiales. Y hay como tres o cuatro casos. Que usted puede mencionar ahí. Que él nombró a Faña. Pero van dos. Que fue acusado de acoso. Señor, óyame, dos años y apenas él puede mencionar cuatro o cinco casos. A Gómez Díaz. Que han ocurrido. Que está subyudiciado el proceso. Donde hay cientos y cientos. Vámonos, habla de la lotería y se apártate. No hay quien pueda, Dios mío. Vamos a la poca. Vamos a la poca. Luna TV con el puerro, Luna TV con el puerro, Luna TV con el puerro, Luna TV con el...